¿Sabes lo que dicen? La amor es blindo. Un día en el que afrontan a la más abyecta melancolía en su completa... Perdón, me emocioné con esa última parte. Como iba diciendo, es una fecha para celebrar al amor, y aquí en Brain World no dejaremos pasar tan peculiar fecha, para hablar de este dulce sentimiento. Aunque cabría aclarar que no hablaremos de todos los tipos de amor, como del que puede sentir una madre por su hijo, el llamado amor filial, o el amor de un hombre por un buen cigarro. Hablaremos del amor pasional, el amor de pareja pues, y lo que ocurre en nuestros cuerpos y particularmente en el cerebro cuando nos enamoramos. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Por qué nos enamoramos? Algunos desencantados dirán que es porque somos unos tontos, otros quizá digan que es porque le tememos a la soledad. Y bla bla bla. Respuestas a la pregunta más o menos divertidas y quizá con algo de valor literario, pero en los hechos, bastante limitadas, y cargadas de inquina y amargura. Desde un punto de vista netamente biológico, el enamoramiento es parte de una cadena de acontecimientos que tiene por objetivo la reproducción. ¿Que esta explicación también es bastante simple? Bueno, ciertamente lo es, aunque no hay nada simple en los procesos que ocurren en nuestro organismo al enamorarnos, ni en cómo estos se relacionan con factores sociales y culturales. Porque, como ya hemos señalado anteriormente, la complejidad del ser humano no es reducible a una sola dimensión de estudio. Se piensa que una persona nos resulta atractiva en primera instancia porque posee ciertas características que asociamos de manera condicionada por la evolución con una buena salud, una buena dotación genética y un estado físico adecuado para la procreación y la crianza de la descendencia. En esta teoría se plantea la importancia que le damos a rasgos como la simetría facial, la anchura de las caderas, en el caso de las mujeres, la anchura de la espalda y hombros en los hombres, y hasta el olor corporal. Aclarado esto, es momento de comenzar con la descripción de las diferentes etapas del proceso de atracción. El primer estadio de una relación es el enamoramiento. Este estado es transitorio y bastante intenso, y en él se desata una cascada de procesos en todo nuestro organismo. En el cerebro comienza una sobreproducción de dopamina, luliberina y oxitocina, hormonas relacionadas al placer, la formación de lazos sociales y la conducta sexual. Esta sobreproducción afecta particularmente al óvulo temporal izquierdo. En este se elabora el lenguaje y se procesa la información lingüística. Tal estimulación química y eléctrica del córtex del óvulo temporal izquierdo, explica el farfullar y la enunciación de las incoherencias y las tonterías de las personas al hablar con aquella persona. Ahm, estoy soñando. Te dejaré en paz para siempre. Gracias. Durante los primeros meses de enamoramiento en los hombres disminuye la producción de testosterona. Esto puede modificar su conducta y volverlos más tranquilos, mientras que en las mujeres la testosterona aumenta, lo que puede propiciar un estado de alerta e incluso de agresividad. Hey, mamá. ¿Qué tal de grub? De igual manera se secreta feniletilamina, que provoca un estado de semi-inconsciencia. La vista, que generalmente es perífica, se vuelve central. Se pierde el oído y por ende el habla. No hay sensación térmica en la piel ni equilibrio, y se turba la coordinación de las ideas y del movimiento. El cerebro juega trucos. Al dejar de oír, solo se distinguen sonidos internos, como las palpitaciones o los ruidos intestinales. Sin embargo, este estado en particular suele ser transitorio y dura menos de un segundo. Sí, el amor es como andar en drogas. Para recuperar el control, el cerebro secreta dopamina o norepinefrina, ambos neurotransmisores que estimulan al hipotálamo. Este último se comunica químicamente con la hipófisis. De ahí a la tiroides. Luego al páncreas, las glándulas suprarrenales. Y después, en el caso de las mujeres, con los ovarios. En el caso de los hombres, con los testículos. Al final de la comunicación química se produce el cierre de los vasos sanguíneos, venas y arterias periféricas. Aumento de presión arterial. Ligero aumento de temperatura. Escalofríos. Sudoración principalmente en cara y manos. Aumento de frecuencia respiratoria. Y por consiguiente, aumento del pulso cardíaco. ¡Great! La segunda etapa es denominada de afecto o enamoramiento. En esta, el cerebro secreta endorfinas y encefalinas para devolver al organismo a un estado de tranquilidad. Estas dos sustancias son consideradas los opiáceos del cerebro y se esparcen para disminuir la excitación de los órganos alterados. El individuo experimenta en este proceso tranquilidad, calma y alegría. La producción de oxitocina, conocida como el péptido del amor o sustancia del abrazo, genera la urgencia de la sensación táctil, del contacto directo con la persona amada. En el caso de la amistad, se cierra el ciclo y puede convertirse en una relación duradera. Sin embargo, para el enamoramiento se necesita cada vez más el intercambio químico. Así se llega al beso, donde olor y sabor se juntan y ayudan a crear memorias a largo plazo. ¿Quién no recuerda su primer beso? Ah, cómo olvidar a mi tío Francisco. Oh, qué demonios, esto está grabando. En la tercera etapa, denominada la etapa de la pasión, o fase neuroendocrina, las glándulas suprarrenales aumentarán su producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, la cantidad de testosterona aumentará mucho, ya que se sumará a la portada por los testículos, ocasionando la llamada valentía territorial, que servirá contra posibles contrincantes y una veloz iniciativa para presionar a la pareja. Para las mujeres, esa pequeña diferencia en el aumento de testosterona, provoca una especie de ceguera en el juicio y toma de decisiones, motivo por el cual no se oyen consejos y lo único en lo que se piensa es en estar con la pareja, aumentar el contacto físico y tener relaciones sexuales. Con esto se cierra el ciclo amoroso. En algunos animales como los cisnes, gansos y lobos, existe una hormona llamada vasopresina, o péptido de la fidelidad. Esta provoca que, después del encuentro sexual, permanezcan juntos en cada ciclo de apareamiento. La muerte de la pareja lleva a estos animales al suicidio o a una vida en solitario. Por otro lado, aunque los humanos secretamos esta hormona, no lo hacemos en cantidad suficiente y de manera constante, lo cual deja abierta la puerta para buscar otra u otras parejas. Pero ojo, esto no es una justificación para la infidelidad. Es posible mantener una relación amorosa con otra persona toda la vida, ya que no somos entes controlados por oscuras fuerzas instintivas. Podemos elegir el rumbo de nuestras vidas y biología no es destino. El amor, concebido como un despliegue de un arsenal pirotécnico, no es eterno y se agota con el tiempo. Sigue la ley de que todo lo que sube baja. Y aquí es cuando comienza la crónica del desamor. El encanto se rompe y generalmente ocurre en un solo miembro de la pareja, aunque ambos seguirán teniendo la necesidad de las alteraciones bioquímicas para obtener su ración de droga cerebral. Entonces, es posible que una parte inicie una búsqueda de emociones con terceras personas, ya que el amor que sentía ha desaparecido. El miembro de la pareja que todavía está enamorado, por lo general yo, que diga el que ha sido abandonado, presenta un síndrome de abstinencia de las sustancias químicas del amor, el cual le provoca tristeza y ansiedad. La atracción bioquímica de la primera fase puede durar, según se sabe hasta hoy, de dos a tres años. La combinación de la segunda fase neuroquímica y la fase neuroendocrina puede durar hasta cuatro años más. Una vez cumplidos estos ciclos químico-biológicos, que suman alrededor de siete años, la relación se vuelve fundamentalmente racional, sin quitar que pueda seguir existiendo la atracción química, pero con otra velocidad o impulsada con otra fuerza, la de la costumbre. En fin, esta no es una revisión exhaustiva de lo que ocurre en nuestro organismo cuando nos enamoramos, ni siquiera habla de todo lo que ocurre en el cerebro cuando este proceso se desata. Es más, la mitad de todo es mentira. No es cierto. Si te interesa saber más al respecto, te sugiero revisar la bibliografía que te dejaré en la descripción de este video. Y te invito a revisar particularmente el artículo La fórmula química de Cupido, de la profesora Gilda Flores, de donde tomé buena parte de la información que aquí te presenté. Es tan bueno que hasta le robé los chistes. Sí es cierto. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Josue Villaseñor y nos encontramos muy pronto con nuevo material. Adiós.